En la cancha 2 de teléfonos, estamos viendo partidos de segunda ronda de Relanga Ross Sacando Ezequiel Sena en este segundo set, después de haber ganado el primero 7-5 Sacando 2-1 y ahora ventaja a su favor Lindo partido por ahora, buenos peloteos Ezequiel Sena contra Mauro Carreto Mauro protestaba la maldición de haber jugado el fin de semana con Gapalgo Partido de 3-7 asegurado Y el cansancio que arrastra y que supone eso A volar la mandó Y el game para Sena, que confirma el quiebre 3-1 arriba No pechés ahora, eh Se hace el desentendido Buena reacción de Carreto, a pesar de que no pudo después pasarla No regala nada Mauro Pero por ahora Le cuesta Contra un Ezequiel que Supo por ahora y subieron a la red Y las pasa a todas Paralela que casi sale muy bueno, de revés Se lo fue por muy poquito Quince iguales Quince iguales Bien jugado, al revés Pasó por muy poquito Gran punto Otra vez Como lo se viene jugando últimamente Lo busca, lo obliga a ir al fondo Para que no suba tanto Ezequiel Después lo Sorprendió Los dos están corriendo Están llegando A muchas bochas Ofrecen un juego entretenido por ahora 30-15 Sacando Carreto Intentó sorprender la contrapierna Se le fue demasiado ancha 30 iguales Hasta acá llegamos Informó de cancha 2 De teléfono para el circuito de tenis Felipe Luguales Le parten por el circuito de tenis